Muy buenas, comienza Águilas, parte de ti, un programa más desde aquí, desde la esplanada del puerto de Águilas. La Brisa Marina hoy nos acompaña aquí con todos los barcos y la verdad es que un día espectacular para todo lo que nos espera. Tendremos las actuaciones de Marisol Segura y también de Amarela en la sección de salud. Las tenaremos con la dietista María Coronado, tendremos al cantante de Amistades Perigrosas, Alberto Comesaña y también desde el ayuntamiento vendrá el Edil de Juventud, Deportes y Carnaval, casi nada. Cristóbal Casado para hablarnos de todo lo que va a acontecer en Águilas este verano y ya en el escenario tengo aquí a Marisol Segura. Muy buenas, un encanto tenerte aquí. Buenas tardes Natalia, el placer es mío. Nosotros como siempre tenerte y además siempre que la llamamos acude, sea Lorca, sea Ávila y eso siempre es un placer. Pues la verdad que sí, porque el año pasado me quedé con ganas de estar aquí. Así que este año ha sido un placer de que contéis conmigo y que bueno, que esté libre para poder estar. El año pasado también me llamasteis, pero por motivos de tener actuación no pude estar. Y este año la verdad que me hacía muchísima ilusión, así que estoy encantada. Es que Marisol Segura no para, es una artista de los pies a la cabeza. Y yo le preguntaba, justo antes de entrar, ya he perdido la cuenta de los discos como este que tienes. Y hemos contado que este ya es el quinto, madre mía, Marisol. Pues sí, la verdad que sí, que estoy muy contenta. Tengo cuatro discos y vengo a presentarte el quinto. Este disco para mí es una maravilla porque es una recopilación de grandes temas, de coplas, de baladas, rumbas. Lleva también una sevillana, incluso unos fandangos de Huelva, que estoy acompañada a la guitarra por Mercedes Luján, también de Lorca. Y bueno, el título del disco se titula Loca de Amor. Es un tema que está compuesto para mí. Me compusieron, de hecho, incluí ya en uno de los discos anteriores. Pero es un tema que a mí me encanta, que conecto muchísimo con el público. Y que yo quería darle la oportunidad de estar ahí y volver a grabarlo. Y este verano, pues, moverlo por todos los sitios y lugares donde voy a estar actuando. Y donde, por supuesto, van a tener la oportunidad de comprarlo, quien quiera. Mira, ¿cuesta mucho hacer la selección de los temas cuando ya se tienen tantos discos? ¿O siempre es un nuevo hijo con esa ilusión que vas incorporando algo que pensabas que no había y siempre encuentras algo nuevo? Pues mira, la verdad que el espacio del último disco que hice a este han sido casi aproximadamente seis años. O sea, que a la hora de decidir los temas tenía claro que Loca de Amor quería que fuese. Porque aparte de que es un tema que compusieron para mí y que es mío, pues quería, de todas maneras, quería también dar un toque de variedad, ¿no? Abrir el abanico. Porque, como digo, lleva copla, lleva balada, lleva sevillana, rumba. Entonces, incluso lleva hasta un tema de Malú, aprendiz. Entonces, quería darle un toque para abrir un poquito más el abanico de posibilidades y que, bueno, que pueda llegar a más público, ¿no? Porque, como solemos decir, la copla no es que esté muerta, porque muerta no está, pero sí que está, pues, a poquita gente joven, ¿no? Entonces, por eso ha sido también hacer algo así. Marisol, sabemos que la copla es lo tuyo, que también las baladas. Pero, ¿qué género todavía no has tocado y te gustaría introducir? Pues, mira, no me he decantado aún porque le tengo muchísimo respeto y es al cante hondo, a lo que esos cantes tan maravillosos como, por ejemplo, sí que hago fandango, ¿no? He hecho también alguna bulería, alguna colombiana, pero ya seguidillas, alegrías, todo eso ya como que me da muchísimo respeto y de momento lo tengo ahí. Que no es que no me vea capaz, porque yo creo que una vez que está en este mundo somos capaces los artistas de llegar a lo que nos propongamos, pero es eso, hay que proponérselo. ¿Y por dónde te vamos a encontrar este verano con el nuevo disco? Pues, mira, lo que es por aquí, por la zona, lo más cerquita, más cerquita, que me dieron la noticia hace muy poquito, es que voy a estar en la Feria Chica de la Virgen de la Huerta el próximo 9 de septiembre, el último día, que hacía ya también muchísimos años que no coincidía el poder estar allí y este año la verdad que es un orgullo estar allí, así que a todos esperamos en Lorca, en la Feria Chica de la Virgen de la Huerta, el 9 de septiembre. Y ya luego pues tengo, sí que tengo cosillas, actuaciones, tengo de todo, lo que pasa es que no pillas aquí cerquita. Pero bueno, quien quiera, este año aquí en Aguilar, no estoy. Pero bueno, he venido a verte a ti. Hombre, claro, faltaría más y todas las veces que tú quieras. Y Marisol brilla simplemente por los ojos que tiene, pero donde más brilla es cantando. Así que Marisol, te dejo todo el escenario para ti. Os voy a hacer esta tarde, bueno, hoy os voy a hacer dos temas. Una balada de Isabel Pantoja, que se titula Ven a mí otra vez, que la tengo en el disco. Y por supuesto, esa rumba maravillosa, Loca de Amor. Pues vamos a ello. ¡Gracias! ¡Gracias! Tío, sé que aún me recuerdas, confiésalo. Ya sé que te hice daño, olvídalo. Sabes que estoy enamorada desde que te vi y que en tus sueños cada noche me recuerdas. Ven a mí otra vez, ven a mí otra vez, necesito de ti, ven a mí otra vez, que si no estás aquí, yo no puedo vivir. Yo no puedo vivir, este amor que sentimos es aún como un niño que no debe morir, es preciso volver a empezar, es preciso volver. volver. Ven a mí otra vez, ven a mí otra vez, necesito de ti, ven a mí otra vez, que si no estás aquí, yo no puedo vivir. Este amor que sentimos es aún como un niño que no debe morir, es preciso volver a empezar, es preciso volver. Yo sé que aún me recuerdas, confiésalo, que lloras cada día, igual que yo. Igual que yo, yo sé que estás enamorado como yo de ti y que en tus sueños cada noche me recuerdas. Y cada día más, cada día más, cada día más, y estás pensando cada día en volver. Ven a mí otra vez, ven a mí otra vez, necesito de ti. Ven a mí otra vez, ven a mí otra vez, ven a mí otra vez, que si no estás aquí, yo no puedo vivir. Este amor que sentimos es aún como un niño que no debe morir, es preciso volver a empezar, es preciso volver. Es preciso volver a empezar, es preciso volver a empezar, es preciso volver a empezar. Muchísimas gracias.